Buenos días chicos, ¿cómo están? Como pueden ver, arreglada, ahí está mi mamá. No les puedo mostrar bien mi vestido, está espectacular, porque bueno, mi papá se están quedando en el cuarto donde está el espejo y andamos súper apurados y ya tarde, así que nada, hoy es el día del baby shower y ya les voy a mostrar todo lo que pueda grabar, se los grabo. He estado grabando estos días con mi mamá de arreglar las cosas, pero después no se me da porque, o sea, no me da tiempo, o sea, no nos da el tiempo de estar agarrando las cámaras y grabarlas, pero hoy les puedo mostrar con más tranquilidad todo lo que va a pasar. Nos tenemos que volver porque casi se nos olvida el baby, el cheese board, así que nada, aquí está el Peter Mappo y luego... Ahí viene Peter Mappo, así que nada, nos vamos, pero sí, a mí es mi outfit, mi vestidito, Carlos lo está consiguiendo de esos de la marca esa que me mandaron y cargo unas planitas también. Y aquí andé a Perite también de azul porque obviamente vamos a tener un baby boy, ¿verdad, baby? Pero bueno, nada, vamos para allá, tenemos que ir a buscar el cake y tenemos que buscar hielo también y vasos, ya que nos hace falta y ya pues eso sería todo. Ya llegamos al lugar, chicos, aquí está el welcome sign que hice. Y bueno, déjenme mostrarles cómo se ve. Ahí está, Milagro está todavía arreglando la torta, así quedó el arco. Ya está la tía Mari, está Milagro. Terminando de hacer, decorar el cake. Estos fueron todos los que yo hice, que me tardé, como cinco horas haciendo esto. Y el carrito fue el que me mandó la compañía esta ya hace tiempito, que era para eso que lo quería. Esta va a ser la mesa donde Peter y yo nos vamos a sentar. Aquí es para que me pongan los regalitos. Y así quedaron las mesas. Súper lindo con estos que son los jaboncitos que les mostré. Y bueno, aquí está el cheese board. Miren qué lindo quedó. Me lo hizo mi prima Camila ayer. Súper lindo. Y aquí están las bebidas. Y bueno, ya saben que vamos a hacer taco board. Así que aquí está todo listo. Miren, ya la gente está agarrando aquí el cheese board. Faltan algunas personitas para que lleguen. Vamos a probar el cheese board para este camarada. Todo el mundo anda midiendo. Ahorita aquí a ver quién gana con la cinta. Miren, el que gane obviamente se gana. Miren, los tiramos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Guy them a little bit! No, 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 no. Cuidado con el piscina. Si no taches yo no sé. No, 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 no. Cuidado con el piscina. Perfecto. Se muere la un gato. No, no, no. 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 I'm sorry. I'm sorry, I'm sorry. No. No. Straight. Straight, straight, straight. no lo toques amiga no lo toques ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lace it. Lace it. Lace it. Oh! Oh! Two. Almost there. Perfectly straight. Perfectly straight. Straight, straight, straight. Yeah! Right there! One. Two. Alex you gotta practice. Three new bits. Steps left. There you go. There you go. Yeah! Perfectly straight. Literally perfectly straight. Keep going, keep going. Forward, forward, forward. Right there! Right there! Oh! Yeah! One. Two. All right. All right. You got it! I was practicing! I was practicing! No touching! He's touching! Yeah! He's touching! He was touching! Okay. Okay. Dale, Milagro, dale! Okay. I'm playing! I'm playing! Let's be playing! Yeah! It's so bad! Wow! And, on the way we go, we're getting ready! Yeah! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!